¿Tú eres consciente de todo lo que te está pasando? Yo creo que sí. ¿Te lo esperaba de alguna manera? No, 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 para nada. Cuando te decían triunfito había una connotación negativa, que yo sabía que no sabía. Me ha dicho que ella es protagonista de muchas de tus canciones, o sea que... Eso, eso me ha tirado de la lengua. ¿Qué pregunta crees tú que le tengo que hacer yo a Manuel Carrasco? ¿Por qué nunca ha cambiado su foto del WhatsApp? ¿Todos cambiáis la foto del perfil de WhatsApp todo el rato? Me ha dicho, tienes que enseñar a cantar, Joaquín, pero ¿tú sabes cantar? Sí, yo sé cantar, claro, cuando estoy solo. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. ¿Quizás tú eres incluso más de bailar un poquito? Sí. Y de por ahí despistar un poquito al personal con la voz. Es el tema, yo me tengo que mover mucho y cantar poco. Y ando despistando a loca. Va a ser la primera. ¿Cómo va a hacer mi debut? Nos vamos a estrenar con un público que viene... Y es gente. ¿Tú crees que está nervioso? Tengo muchísimas ganas. Con todos ustedes, Joaquín Sánchez. Joaquín, el novato. El jueves a las 11 menos cuarto en Antena 3.